Como en las buenas cosas de la vida, lo mejor siempre viene en un tamaño pequeño. Nuevo Alcatel OneTouch Idol 2 Mini. Pequeño, compacto, moderno y con gran diseño. Realiza tareas simultáneamente, juega, usa aplicaciones y navega rápidamente gracias a su procesador Quad-Core de 1.2 GHz. Con la pantalla IPS de 4.5 pulgadas, tendrás imágenes y colores más claros y vivos. Captura tus momentos en alta resolución con su cámara principal de 8 megapíxeles con grabación Full HD y cámara frontal. OneTouch Support es la aplicación que necesitas para dar respuesta a cualquier duda o solucionar inconvenientes técnicos. Exclusiva para Alcatel OneTouch. Configura fácilmente tu Alcatel OneTouch Idol 2 Mini con el asistente de configuración. Busca el ícono de la aplicación en el menú. En la pantalla de inicio, presiona Empezar. Para comenzar, escoge el idioma. Luego, el tipo de teclado que quieres usar. Puedes escoger entre el Android, SwiftKey y hasta dictado por voz. Ahora, escoge entre las preferencias de fecha y hora y presiona Siguiente. Por último, puedes configurar tu cuenta de Gmail para sincronizarla entre tu smartphone y tu computador. Así de fácil es configurar tu Alcatel OneTouch Idol 2 Mini. Una de las características favoritas y de las más usadas es la cámara. Entre las opciones, se encuentran modos como HDR, Panorama, Noche, Deporte y filtros con los que puedes darle más vida a tus fotografías. En la galería, escoge la foto que quieres editar. Luego, presiona el ícono del lápiz en la parte inferior para ver todas las opciones. Entre todas las opciones, puedes recortar la imagen, mejorar los tonos de colores, ponerle marco o texto y agregarle un filtro. Entre los filtros, encontrarás opciones como Película, Retro, Inverso, HDR y muchas más. Elige la que más te gusta. Dale a Aceptar y después Guardar cuando hayas terminado. Puedes compartir la imagen en la red social que quieras. Nuevo Alcatel OneTouch Idol 2 Mini. Máximo poder. Diseño compacto.